Pesadilla en la ciudad, que la equita quiere soportar Que hemos vuelto de local más cojonudo, sale un sonido como ninguno y va Rompiendo huesos, gritan, gritan, lloran, lloran, que a la roca no le incomoda El que vengas con tu gente, comiendo bolas, pide un deseo y que esta vez algo nos haga desaparte Nuestras fuerzas se alimentan de tus ganas de vernos perder ¡Pero hemos vuelto! La roca ha vuelto, la roca ha vuelto, la roca ha vuelto y nadie va a dormir La roca ha vuelto, la roca ha vuelto, la roca ha vuelto y nadie va a dormir Con vuestro consentimiento, ahora estamos juntos en esto Vamos a hacer de este concierto, nuestro alimento A cada golpe un fundamento, a cada insulto un argumento Para decir que os llevo dentro, que os llevo dentro ¡Pam, pam, pam! Dispara, que la roca no siente nada Porque estamos matizos de amor y buena compañía Pide un deseo y que esta vez algo nos haga desaparte Nuestras fuerzas se alimentan de tus ganas de vernos perder ¡Pero hemos vuelto! La roca ha vuelto, la roca ha vuelto, la roca ha vuelto y nadie va a dormir La roca ha vuelto, la roca ha vuelto y nadie va a dormir La roca ha vuelto La roca ha vuelto La roca ya está aquí La roca ya está aquí La roca ya está aquí La roca ya está aquí